Este 31 de marzo, el gobierno confirmó el quinto caso positivo de COVID-19 en Nicaragua. Se trata de un señor de 76 años con múltiples afectaciones crónicas, quien regresó de los Estados Unidos el 20 de marzo. El Ministerio de Salud hizo una inusual operación matemática para informar sobre el coronavirus. Anunciaron que ahora hay tres casos, porque sustraen el caso 1, que aseguran estar recuperado, y el caso 2, que falleció el pasado 26 de marzo. El MinSA reporta que de los 15 casos sospechosos, cinco personas fueron declaradas recuperadas y enviadas a resguardo domiciliario, y diez quedaron bajo seguimiento. Y se agregaron dos casos sospechosos este lunes 30 de marzo, para un total de 12. Las autoridades siguen sin informar cuántas pruebas de coronavirus se han realizado en Nicaragua. Mientras, la pandemia ha causado 850 mil casos en el mundo y más de 40 mil muertes. La Organización Panamericana de la Salud llamó a los estados a tomar medidas de distanciamiento físico para frenar la curva de contagio del coronavirus. Estas medidas pueden parecer drásticas, pero es la única manera de poder impedir que los hospitales estén sobrecargados con demasiadas personas enfermas en un periodo de tiempo muy corto. A diferencia de sus pares vecinos, el gobierno de Nicaragua no ha aplicado ninguna acción de distanciamiento, tales como suspensión de clases, cierre de fronteras, cuarentena nacional o teletrabajo. Por el contrario, sigue promoviendo ferias y actividades turísticas. El gobierno desplegó a decenas de miles de brigadistas de salud que hicieron visitas de casa en casa en los últimos días, y prepara una segunda ronda. Hemos cumplido ya el primer ciclo de visitas, un millón trescientos mil. Y el día de ayer iniciamos, ya tarde, eso sí, el segundo ciclo. Llevamos 53 visitas, nuevas visitas a hogares. Y esas visitas nos acercan, nos unen. Aún sin las medidas de distanciamiento, el presidente del INSS, Roberto López, confía que en Nicaragua se producirá un contagio gradual. Pensamos que si se hace el tratamiento de esta prevención oportuna, entonces los casos no van a ocurrir de golpe, sino que van a ir ocurriendo gradualmente y de esa manera vamos a poder atender ordenadamente las necesidades de toda la población. Los directivos de la OPS advirtieron que las desigualdades en los sistemas de salud de los países latinoamericanos impactarán en la respuesta que podrán dar a la pandemia. Los viajes terrestres entre Nicaragua y Costa Rica se encuentran reducidos al mínimo debido a restricciones migratorias ante la pandemia del COVID-19, según notificó la empresa de transporte Ticabus. El único viaje que la empresa tenía previsto para este martes 31 de marzo de Managua a San José fue pospuesto para el miércoles primero de abril y solo pueden abordar personas de nacionalidad costarricense o nicaragüenses con residencia en Costa Rica. El gobierno costarricense ha cerrado las fronteras a los extranjeros para evitar que el coronavirus continúe diseminándose. La policía detuvo arbitrariamente e interrogó este 30 de marzo a Irela Iglesias, activista humanitaria. Iglesias ha recaudado dinero y gestionado prótesis oculares para personas heridas que perdieron un ojo producto de la represión de las protestas contra el gobierno a partir de abril de 2018. Iglesias fue detenida por varios agentes y llevada al Distrito 3 de Managua. Ahí le cuestionaron por su activismo y sus publicaciones en redes sociales contra el régimen Ortega Murillo. La activista fue liberada tres horas después, informó la abogada de presos políticos, Yonarki Martínez. Estados Unidos propuso este martes un gobierno de transición venezolano que incluya representantes del actual presidente Nicolás Maduro y del líder opositor Juan Guaidó, que organice unas elecciones libres y justas en la que estaría vetado Maduro y podría participar Guaidó. El encargado de Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos, Elliot Abrams, dijo que si las condiciones necesarias se cumplen, el gobierno de Donald Trump está preparado para retirar las sanciones económicas impuestas al gobierno de Maduro. El cambio táctico del gobierno estadounidense se da días después de que el Departamento de Justicia anunciara cargos contra Maduro y otras 14 figuras del chavismo, así como contra disidentes de la guerrilla FARC por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver la entrevista con el salubrista Carlos Hernández, que analiza los escenarios de la pandemia del coronavirus en Nicaragua.